Bienvenido a mi mundo. ¿Qué es eso que te preocupas? ¡Que saluda el cancha! ¡Vamos a ver! ¡Saluda el cancha a todo este juego! ¡Unos dos! ¡Unas flexiones! ¡Los jugadores, amigos! ¡Fuera! 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 Pues a ver... La siguiente canción es... No sé si los nombres... Escrow... Estábamos escuchando a Diego y yo... Kakaibis para el Uruguay... Que... Me gusta que me gusten, pero no os veo pegados... No me gusta este juego... Si no, puede tener que pegar a Pablo... Y no queréis que pegue a Pablo... ¡Por favor, pégame! A ti no me quedas bien y me dejas el equipo... Pero Pablo que me roba las galletas... ¡A él también! Pues nada... Solo por allá... ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por vosotros, por estar ahí esta noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!